Ay, dímelo Dirtiti, Joe Clement Are you very not the area? Te vi bailando solita y no me pude resistir Tu tenis, tu corte, pero te faltan los míos Siempre a nadie pa'l desafío Activo con to' los míos Pa' que no se pase el delito aquí Yeah, just give me the light Y vamos a hacer money Pa' aprender tú sabes que tengo lo necessary Me encanta cuando bailas y después de que fumas Just give me the light Tupu nani, mami Tupu nani, tupu nani, tupu nani, mami Tupu nani, tupu nani, mami Tupu nani, tupu nani, mami Nani, nani, dale, mami Tupu nani, tupu nani, mami Tupu nani, tupu nani, mami Tupu nani, tupu nani, mami Manna mami Tu corazón Es music Ence carroque quieres mamita pencil Inandi1 cuen knani feel senzit Hey, yo loco porque Mamos twerking twerking Mamá, vamos a dame money Que las mam explan gås a deconey Vamos a darle manzone conm marijuana rollen Roll in, rollin How manyiny Maltahazos cómo glydi pocket money edar Just give me the light Y Vamos a dame money A prender, tú sabes que tengo lo necesare Me encanta cuando bail Sage Después de que fumé, just gimme the light Tupo nani, mami Tupo nani, TO ,tó Tupo nani Tupo nani, TO,tó Tupo nani, TO ,tó Nani, nani, Dale, mami It's a lil ponte Que tú tienes la corona del party Unani Que tú tienes la corona del party